Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. De vivir un duelo, de aceptarlo. Shakira por fin se desahoga y confiesa cómo se enteró que estaba siendo traicionada por Gerard Piqué. La cantante no se guardó nada y revela la verdad. Cómo decidió separarse, cómo se enteró de todo, la salud de su padre, sus hijos y cómo por fin puede hablar de todo sin que se le salgan las lágrimas. Quédate que te cuento todo. No cabe duda de que Shakira ha pasado por momentos difíciles en los últimos meses. Y como ella misma lo apunta, todo se le juntó. Solo una mujer, solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. Tanto es así que casi renuncia a todo y según sus palabras, pensó que no sobreviviría. Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Esta es quizás la entrevista más dolorosa que ha dado Shakira. Es un adiós irremediable al que uno nunca quiere llegar. Pero también es una muestra de resiliencia y esperanza ante tanta adversidad. La separación se dio a conocer a mediados de 2022, pero lo que resulta doloroso es que la cantante se enteró de todo por medio de las redes sociales. Mientras ella luchaba en una clínica por la salud de su padre, fue testigo de todas las cosas que hacía Piqué, lo que le partía el corazón. Mi papá una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy profundo. Sí fue una infidelidad, pero una que sobrepasa el descaro, porque solo se enteró a través de los medios, quienes la volvían nada ante las actuaciones de Piqué con su enamorada Clara Chía. Shakira vuelve a situarse en el foco mediático. Shakira, llegaréis a un acuerdo hoy por el bien de los niños. ¿Cómo están siendo Shakira estos últimos momentos? Shakira en esta entrevista nos cuenta que ella jamás pensó que su historia de amor con Piqué terminaría de la manera más dolorosa posible. Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, ya que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba, una de las confesiones más dolorosas, pero Shakira centró su atención en su padre, mientras Piqué aprovechaba la situación para mostrarse con Clara Chía y dejar al descubierto su engaño. Su padre fue a Barcelona a consolarla, pero con tan mala suerte que sufrió aquel accidente, que lo internó en una clínica. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en UCI. Esta es una de las frases más dolorosas y denota lo difícil que fue este proceso para Shakira. Afortunadamente, la música y sus hijos fueron una fuente de escape ante tanta adversidad. La cantante apunta que Sasha y Milán lo son todo y por los cuales enfrentó esta terrible situación. Su llegada a Miami mejoró las cosas. Nueva música, nuevas amistades y hasta un posible nuevo amor. En esta nueva etapa se ha dedicado a hacer nueva música y nos ha regalado exitazos. Copa Vacía es uno de ellos, su nueva canción al lado de Manuel Turizo. Me mandó Copa Vacía. A mí me encantó. A mí Shakira es la reina de la música latina, en realidad. La mujer más grande que la música latina ha dado. Aunque dolorosa, estas confesiones también son una muestra fehaciente de que a una mujer empoderada la puedes herir, pero no derrumbar. Pues soy mucho más feliz ahora. No sé si te lo puedo adelantar. Shakira hoy está en Miami al lado de sus hijos y con ganas de brillar más que nunca.